Hola Hola Los comerciales Los franos La gran sanaria Si vamos a Quiracoya ¿Nos vamos a Walqui? Pero bueno, llegamos a Walqui Ahí dice Walqui Llegamos Siempre estamos publicando Siempre estamos publicando Siempre estamos con estos dos hueón ¡Jajaja! Mira Jorco Dos quillas ¿Por qué ya trae el cerro La Castilla? Nada así es por acá Es como por allí Ni que abuela Ay, el gol El MAPS Se introduzca el segundo lado La planta se mueva No, 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 no Tampoco es difícil el camino Ponele bueno nomas Yo No, no, no Qué p*** que había de tener video Veo gracioso Mire, pasaron el tiro Ya vamos a poner el bueno para allá No por la huella, por encima Sí, por ahí O por acá también Ah, pues te van a parar ahí Choco abajo parece Entonces tenemos que llegar ahí a la torre ¿Llamos, Máster? Sí, vale, gracias Hemos caminado la vida Allá arriba es donde vamos Ahí están las antenas que cruzan, brutal Pero ahí es donde vamos, lleva toda la manada Por fin, hoy hemos subido demasiado Ha sido una travesía ruda, de ahí les cuento Sean todos bienvenidos al nuevo video del canal de La Gran Zanahoria En esta oportunidad venimos al Cerro La Costilla En Quilacoya A ver unos petroglifos Petroglifos Se los puede grabar después Sí, que está porque no hemos llegado todavía Se supone que estos petroglifos fueron hechos por los Incas En teoría se dice que este fue el último lugar O lo más al sur que llegaron los Incas El vestigio más al sur Y aquí debemos estar a un par de kilómetros del río Bío 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 Que era la frontera natural Así que aquí se supone que En el cerro más alto De este lugar Los Incas hicieron Su lugar ceremonial Donde se supone O se cree Cachetela Como se ve abajo Donde se supone que Sacrificaban niños Una pareja de niños de 6 años Los sacrificaban a los dioses Estoy cansado y si me tanto subieron Logré llegar arriba En realidad Los chiquillos están Haciendo lo suyo Detestando Voy a seguir avanzando más allá Antes de seguir vamos A recargar energías Vengo débil Tuvo que subir dos veces al mismo cerro Brudal Cansadísimo ¿Cuál es así para hacer un petroglifo igual? ¿Es pajazo? La guana es súper alta Me maría Qué brígida No, la cago va a ser bonita ¿Valió la pena La camina La travesía? Ah, miren La cámara se ve mejor Entonces tienen que haber habido más cosas Aquí igual se alcanza a ver otra guana Aquí hay como dos Y otras formas Pero es que a lo mejor Esta capa de Casi que se vea Mira, la cámara se ve harto mejor ¿Qué se? Ahí se nota bien la figura de la cara Ah, miren ¿Viste ahí? ¿Y eso no? Mira, güey, aquí tiene un corazón Sí, porque como te digo Como es como arena Sí, es fácil Sí, es fácil real Ah, ahí abajo está Eso, güey, la pintó Alguien rojo Sí Con esprayla, güey Allá abajo está escrito Tiene una escritura Ahí veo como una N, güey Cina parece que dijera Ah, pero es que la cagaron, güey Cuidado que estoy rayando, güey Ahí Jorge pide otro, mira Ese parece más caro Parece una tortuga ninja, güey Mira, parece una tortuga ninja, güey Ya hemos pillado dos Dos petroglifos Y ahí está la antena, güey Acá, chense Es un guito No lo conocía, güey Oye, cállense Donde ando detectando Mira esas formaciones rocosas Y esa formación ferrosa Está súper bonito aquí, güey Lugar increíble Increíblemente vacío De señales No hay ni una señal, güey Pero mira esta piedrita, güey Yo encuentro la raja ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado Para que se formaran así, güey? Para que adquirieran esa forma Raja increíble Cállate la vista, güey, güey De verdad es increíble Esperemos que salga algo decente Ni una de las chiquillos Ha pillado nada, sí Ha pillado monedas actuales Nada más que eso Así que vamos, carajos Acá algo va a salir Hoy, eh Nada No hay nada No hay nada Yo caché que ahí estábamos conversando con los cabros Vamos a juntar un poco más acá A ver si Vamos a buscar otro lugar Porque Literalmente no hay nada, güey No dan señales Así que está vacío este lugar Lo que es bueno Pero vamos a ir a buscar Algún otro Lugar Que Donde podamos encontrar más cosas, güey Ahí está ahí porque aquí Lo poquito que salió Ha sido basura Eso En el reporte Ya mira, aquí está la información Tú estás en un sitio de alto valor cultural Durante la invasión inca Comandada por Tupac Yupanqui Con date de 1500 Después de Cristo Se han atribuido a los petroglifos Cuídalo, no os dañes Ahí están de nuevo los petroglifos Y Voy a hallar una piedrita Desde por aquí Hay unos cuarzos bonitos Así que voy a ver si veo uno Luego estoy por encima Una piedra grande Ahí se ve planito Para pensar que Si este fue un lugar de sacrificio Este lugar aquí Aquí atrasito Ese Puede ser ideal Para hacer los sacrificios Porque allá donde están los chiquillos No No se ve como una planicia De poder hacer algún ritual O algo así Dirigí a pensar que aquí Pueden haber matado a niños O qué Desde 6 años ¿Qué hacen de acá arriba? Han salido Unos pedazos de Plomo O aluminio Fundido Metal Rarito Yo me voy a enseñar Que no es basura Vamos carajo Hay un rayado 1946 No se nota muy bien ¿Cuándo están? ¿Los y media de sándwich? ¿Los y media de sándwich? ¿Los por Lucas? ¿Pan barato? ¿Dos de Marito? ¿Cómo están? ¿Tan buenos, cierto? ¿Dónde? Ahí está Don de Marito, en Burnes con el Rompeyo, en toda la esquina, dos completos por Luca. ¿Cómo están? Buenardísimo. ¿Cierto?